¿Qué haces? Nada, dejando mi huella ¿Estás con frío? Sí ¿Te doy un besito para que te calientes? Oye, algo le pasa a la cámara que suena raro ¡Gol! 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 ¿Sí? ¿Signos vitales? Recién impulso normales, preséntate aquí, mira Tranquila, no es él Continuamos en el parietal derecho como izquierda y mentón Vamos a necesitar una dosis de adrenalina ¡Sofía! No, estás muy afectada Lo importante es que gané Y todo está en video El Ortega por fin me entendió y aprendió a firmar bien O llegó a la sala de emergencia un paciente tan golpeado Y yo de los nervios no podía asistirle al doctor Ramírez Tenía golpes En la cabeza Y en las costillas Luego llegó la mamá Y ella me decía que por favor señorita Ni siquiera pude consolarlo Lo intentamos todo pero... A mí no me va a pasar nada Para eso te tengo a ti Te espero mañana a las seis ¿Para qué? Te he dicho estas dos últimas semanas que mañana es la ecografía No te interesa saber cómo está el bebé Le prometiste que cuando seamos padres ibas a dejar el box No, yo te prometí que íbamos a ser papás cuando deje el box Siempre dices lo mismo Esta es mi última pelea cariño Nunca vas a dejar el box Gata Por eso ya no voy a verte pelear ¿A dónde vas gata? ¡Maldito! A ver, respetito a tu esposito ¿Ahora sí? Espera Canción, canción, canción 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 ¡Suscríbete! 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 Es un guay del reloj del cuarto de Daniel. Hola, soy la señora Sofía Vega. Si necesitas una enfermera, urgentemente, ¡vete al hospital! ¡Suscríbete! Oye, son panas. Esa es la película que te decía. Es buenísima. Oye, yo estuve en la pelea, ¿sí me vio? ¿Qué dice vecino? Si no se destrella, ¿no le partían la sec? Sí vecino, hablamos otro ratito, ¿ya? Te pintas de mi pelo... Vuelvo más tardecita para conversar. ¿Y que te casaste? ¿Estás con mi novia? ¿Qué? Sí, me casé. No... No, no, no... ¡Sofí! ¡Sofí! ¿Adivina quién vino a verme al local hoy? ¡Papá! 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 Señorita... Busco a Sofía Díaz. Me apagaba de alto No, ella no es paciente, ella trabaja aquí Yo sé, señor Pero por lo del accidente ¿Qué accidente? ¿Qué pasó? Yo pensé que usted sabía Salía de aquí hace un par de horas Pero es una pena de decir ¡Señor! Apenas encuentro otro lugar me voy ¿Tienes frío? ¿Quieres que te traigo una cobija? ¡Dania, equipo! ¡DANIEL! ¡DANIEL! Ella va a volver cuando vos ganes el campeonato Ella no está harta de que boxees Está harta de que no ganes Ortega, ¿qué hace ahí? Vaya a la puerta ¡Salga! ¿Tiene meteoro? Se me acabó ayer Pero si quieres te hago una copia para mañana ¡Ay! Nunca tiene lo que quiero Vuelvo mañana Hola Soy la señora Sofía Vega Si necesitas una enfermera Urgentemente ¡Vete al hospital! Hola mi amor Necesito saber cómo estás Voy a intentar que las cosas funcionen Encontré unas cosas para el niño Superba Fui a ver la pelea del pequeño Eduardo Sacaron al pobre con trincante en caja ¿Qué? ¡Mierda! 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Danielito? ¿Cómo le va? Regrita, ¿cómo está? Más o menos, con mucho frío Ayer nevó en todo Madrid Hijito, póngale a la Sofía La Sofía no está Bueno, entonces yo vuelvo a llamar en otro momento Salúdele de mi parte Cuídense, les mando un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete! Ni siquiera le contó a la mamá ¡Tiempo! Mira, tenemos que concentrarnos en la velocidad El tipo no es muy veloz por el porte que tiene Ya le cuenta todo a la mamá Es peligroso, tú sabes El tipo tiene muchos muertos en la espalda Pero no te preocupes Yo no voy a dejar que nada te pase ¿Ok? Bueno, al final es... Es tu decisión, Danielito Ortega Sería en la tienda Y cuando regresé el sol estaba ahí ¿Qué pasó, Ortega? Le trajeron esto ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Usted debe saber dónde está Por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé por qué no te dejó antes! ¡Cállese, señor! ¡Suscríbete! 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 Perdió al niño Fui a verlo en cuanto me llamó Pero no pude hacer nada Perdí el momento del impacto La traje para acá, pero... Lo siento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video